Muy buenas a todos y feliz navidad, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un sorteo con motivo de estas fechas navideñas Los chicos de 2K España junto con el canal de Mr. Luz de Rayman, mi canal, vamos a hacer un sorteo de WWE 2K Battlegrounds El último juego de wrestling que ha sacado la empresa de 2K, ya sabéis que este año nuevo WWE 2K21 Pero si hubo este maravilloso videojuego que es super entretenido para jugar con amigos, ya sabéis que es una gran opción Para poder pasarlo super guay en estas fechas navideñas donde más gente viene a casa Este año no tanto por el tema COVID, pero si que puedes jugar incluso online con tu familia Ya que bueno, pues aprovechando las vacaciones de navidad, pues reunirnos todos aunque sea de forma online Aprovechando que 2K también está sacando contenido a punta pala durante este mes de diciembre y el mes de enero de nuevos luchadores Van a entrar Sting, Samus, Ric Flair, Razor Ramon, van a entrar todos como personajes disponibles para Chucky Battlegrounds Y además ahora mismo hay un DLC navideño donde te dan, sin tener que haber comprado el juego en el día número 1 Te dan ese breakware de la Firefly Fan House, así que aprovechad de este sorteo Para participar es facilísimo, solo tienes que estar suscrito al canal y comentar en la caja de comentarios Participo, ya es mayúscula, minúscula, como te da la gana una sola vez La gente que comente más de una vez quedará automáticamente descalificada del sorteo Y si has venido de Twitter, si das retweet al link que hay aquí justo en la descripción Tendrás más oportunidades de ganar el sorteo Y si me sigues en Twitter, aumentan estas posibilidades en un porcentaje mayor Que luego te toque o no, eso ya es cosa del azar Así que espero que estéis disfrutando todos de estas fechas navideñas Que estéis disfrutándolo con mucha precaución por el tema COVID Pero con todos los que podáis, sobre todo con vuestra familia Pero no la liéis, chicos, no la caguéis Ahora que estamos ya prácticamente hasta el final, no la caguéis en estas navidades Muchísima suerte a todos y nos veremos como siempre en el siguiente vídeo Hasta la próxima